Bien, Igreja se convirtió el jueves en el primer país cristiano ortodoxo en legalizar el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, a pesar de la oposición de la influyente y socialmente conservadora Iglesia griega. Una mayoría multipartidista de 176 legisladores en el Parlamento de 300 escaños votó el jueves por la noche a favor del histórico proyecto de ley elaborado por el gobierno de centro-derecha del primer ministro Kriarkos Mitousakis. Así que, bien, esa es la nueva información para el país de Grecia.